Viniendo todos los que vienen, mañana llega Regueiro, ya llegó, firma mañana, no sé quién falta, Vera, ¿quién falta Nacional? No, Godoy, Vera. Ah, Godoy, ahí está. Y en Peñanol falta el Pollo, que ya está, pero firma mañana, Guillermo que va a estar habilitado y el otro sorteo. Estando todos los jugadores... Y otro más, eh. Perdón, voy a hacer esta pregunta a ver si de alguna manera... Yo acepto y partiendo del principio que hay 11 que entran y hay un plantel que respalda. Ahora, ¿cuál es el equipo titular de Nacional y cuál es el equipo titular de Peñanol? Porque 22 no pueden jugar. Alguien va a tener que salir. Entonces yo los apuro y les pregunto a mí y seguramente la gente estará pensando, bueno, entra el Pollo, ¿quién sale? Entra Guillermo, ¿quién sale? Entra Orteman. Alguien tiene que salir porque con 14 no les puede jugar. A ver, Nacional, vamos a empezar por Nacional, ¿Muñoz en el largo? Sí, señor. Bueno, ¿el fondo cómo sería? Para mí el fondo es Núñez, Lembo, Godoy y Aranda. Que yo quiero decir que Aranda para mí va a ser un jugador muy importante. Discúlpeme, Toto. ¿Ayer quiénes jugaron de saber los titulares de Nacional? Matías Rodríguez y Galán. Porque no llegó el consentimiento de Lembo y porque Godoy recién se incorpora esta semana. A ver, permítame. ¿Ríos está de acuerdo con este fondo de Nacional? Sí, señor. ¿Cualo? Sí, sí, ese va a ser el titular. Bueno, atentos y el medio. Para mí el medio de Nacional va a ser Tata González. ¿Por derecha el Tata? O.J. Morales. O.J. Guigú. Matías Cabrera. O sea, Tata por derecha, Guigú por izquierda. Bien. Cabrera ahí por el medio delante de O.J. ¿Ríos? ¿Coincide? Sí, coincido. ¿Y Crepa? ¿Es eso? Estoy de acuerdo. Sí, Mauro. Sí, sí. Hay que ver cómo está Varela. Varela va a ser un jugador que para mí va a terminar jugando de titular Nacional. ¿De qué? No tengo la más mínima duda. No sé si como lateral, si lateral por derecha. No, lateral. Mejor dicho, no de lateral por derecha. De volante por derecha. Varela por parte de punta. Sale el Tata, entonces, está diciendo. Sale el Tata. Perfectamente. Varela es un jugador que hoy por hoy... Pero vos me entendés lo que estoy apuntando yo. Yo te quiero decir, yo coincido con esa mitad de la cancha. Quedan dos lugares de adelante. A ver, Toto. Sí. Adelante para mí va a estar Regueiro. Y Balsas. Y Balsas o otro nueve. Cuando llegue el Morro, ¿es Morro y Regueiro? Ah, yo creo que puede ser. ¿El Morro llega? Puede ser el Morro. ¿El Morro vuelve acá al país? Bueno, ojo. Porque escuché que hubo oferta. Cuando llegue Coates, es Lembo Coates. Cuando llegue Coates, es Lembo Coates. Sí, sí. Ríos, usted es de punta nacional. Para usted. Con Regueiro ya bien y pronto. Para mí juega el Morro García con Regueiro. Morro García sí también. Ahora, acá hay un tema que es claro. Hay que ver qué es lo que pasa con los jugadores de Nacional, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo. Eso es absolutamente decisivo. O sea que Lodeiro, percha. Si viene al Uruguay Lodeiro, percha. No, es que yo creo que hoy Matías Cabrera, después de lo que hizo ayer, hoy Matías Cabrera, para mí, después del Pollo Olivera, y yo te dije, para mí el Pollo Olivera lo pongo en el primer lugar, orden de prioridad. Para mí, Matías Cabrera es un jugador titular indiscutido. ¿Pero te das cuenta de lo que estamos diciendo? Indiscutido. En seis fechas, güey Lodeiro, igual va. Para mí, fue Bastión. Y que Palmeiras, Palmeiras, escuche hoy, que ofrece 5 millones de dólares por Lodeiro. ¿Lo escucharon eso? No, no, eso fue lo que pidió Nacional, no lo que ofreció Palmeiras. Bueno, yo escuché, la información que yo escuché es que lo ofreció Palmeiras. Eso fue lo que pidió Nacional, no lo que ofreció Palmeiras. Si no, ya lo hubiera mentido. ¿Sí? Sí. Yo digo una cosa, para mi gusto, para mi gusto. Cuando vuelvan, Coates y Lodeiro, van a jugar porque son jugadores de Nacional. Para mi gusto, para mi gusto, hoy es mucho más jugador de equipo, Matías Cabrera, que Lodeiro. O sea, yo tengo dos Lodeiros. El Lodeiro de Nacional, del año pasado, jugaba la pelota. El Lodeiro, de la selección juvenil con Diego Aguirre, jugó al fútbol. El Lodeiro, del primer mes posterior al torneo sudamericano de juveniles, con memoria todavía de lo que había pasado en la selección, jugó al fútbol. Un mes después volvió a jugar la pelota. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si Lodeiro no entiende que este negocio hay que jugarlo, hay que ponerle esos aparatos ortopédicos, viste, que hay que ponerle a Cebolla Rodríguez. Hay que ponerle el mismo aparato a los dos. Ojalá que sea lo preciso. Para que no mire el zapato. Para que no mire el zapato. O sea, que usted cuando vuelve a Lodeiro, y si no lo vende, entre Lodeiro y Cabrera, usted pone Cabrera. Perdón, yo no tengo ninguna duda. Está bien, Río tiene alguna posibilidad. Yo quiero decir algo, yo quiero decir algo. No, pero está bueno esto. Nacional le va a priorizar a lo de... Hay que jugar con once, señores, con once. No se permiten doce ni trece. Nacional, después quiero decir lo que me parece que va a ser el equipo titular de Peñarol. Ahora vamos a hablar. Pero le quiero decir algo de Nacional específicamente. Pero este tema puntual. Primer punto, pero yo no tengo dudas, le estoy diciendo que para mí, después, de Olivera, para mí Matías Cabrera es el jugador más excluyente en el fútbol uruguayo. Hoy por hoy, el más excluyente de todos. Perfectamente, pueden jugar los dos, porque son totalmente distintos. Para mí son totalmente diferentes. Pero ¿y a quién pelás? Ahí está, puedo pelar. Ahora, si hoy en día Nacional tuviera el equipo completo y Lodeiro estuviera en Nacional, el respeto es por Lodeiro, que es el que acaba de ganar todo con Nacional. Es el que en las finales fue desequilibrante, es el que siendo un niño tomó la conducción del primer equipo nacional. Lodeiro fue también ganador, viene de ser campeón con el mismo técnico. Pero una cosa es Nacional, con todo respeto, una cosa es ser campeón en un equipo grande. Pero mirá, los otros días lo pusieron en Nacional. Yo te pregunto, ¿qué jugador entra? Julio, déjame terminar y yo te digo. Al Estadio Centenario juega el campeón con Matías Cabrera y juega la forma en el fútbol. ¿El hincha Nacional qué pensará? Perdón, lo que piensa el hincha Nacional es lo que quiero decir en el fútbol. ¿El hincha Nacional y a Lodeiro? Lo que te quiero decir, porque yo no quiero decir, a mí Matías Cabrera me encanta, me parece un jugador bárbaro y capaz que dentro de unos meses, el mismo concepto que tengo de Lodeiro te lo puedo decir de Matías Cabrera. Pero primero hay que ganar en un equipo grande. Eso ya lo hizo Lodeiro. Lodeiro ya ganó y tomó la conducción de un equipo grande. Vamos a ir en un equipo grande.